Buenas tardes seguidores y bienvenidos a otro nuevo video gameplay en nuestro canal de YouTube y las redes sociales de Mechanical Japan. Hoy estamos aquí para presentaros uno de los juegos que más nos han gustado y por eso queríamos enseñaroslo. Se trata del videojuego Sword Art Online Fatal Ballet. Es un videojuego de acción, un RPG muy guapo que ahora os enseñaremos en este primer video lo que son los primeros pasos y sobre todo una cosa muy importante que es la customización de lo que son los personajes. Un detalle que muchos de vosotros nos lo habíais pedido por las redes sociales que os lo enseñáramos y la verdad es que es uno de los muchísimos puntos fuertes que tiene este grandísimo videojuego. Luego empezamos a crear nuestros personajes y veréis como poco a poco podemos customizar completamente todo lo que es nuestro avatar. Podemos elegir sexo primero, masculino o femenino. Cada uno de estos avatares está completamente diseñado. Esto es un avatar base y luego podemos customizarlo. Ahora veréis como lo haremos. Para los que no sepáis nada, este videojuego, el Shadow of Fatal Ballet acaba de salir justo hace un día o dos a nuestro país. En las plataformas Playstation 4, Xbox One y PC podéis jugar perfectamente. Vamos primero con el avatar masculino. Vamos a elegir primero el tipo de cuerpo. Como podéis ver, hay cinco cuerpos. Podemos cambiar el tamaño de la cabeza, la longitud del cuello, lo que son las diferentes expresiones faciales. No nos entenderemos mucho a crear nuestro avatar. La verdad es que solamente os queríamos enseñar toda la cantidad de opciones que tiene. Nos queremos uno así un poquito estándar. Y entonces a partir de aquí nos miraremos los peinados. Son sinceramente alucinantes. Luego veréis en el renderizado del juego, cuando estemos dentro, que todo lo que es el movimiento del avatar con este tipo de gráficos queda muy, muy, muy guapo. Mucha gente nos preguntaba de que había veces que los gameplays que se habían filtrado hasta ahora del juego y tal, se veía un juego tipo Playstation 2 o algún parecido en el tema de gráficos. Pero nada, nada que ver. La verdad es que es muy, muy chulo. Aquí tenemos las calcomanías que las puedes colocar en la cara. Tenemos muchísimos tipos de customizaciones. Os quería dar un detalle. En este juego, no os voy a hacer un spoiler, pero llega un momento, en los primeros minutos del juego, en que tendremos un compañero, que es un androide, en el que podemos elegir si masculino o femenino. Y podemos volverlo a customizar. Con lo cual, no solo podemos customizar nuestro avatar con las voces que estáis viendo ahora mismo también, sino que también podemos customizar un segundo avatar que venda con nosotros en nuestras aventuras por este gran, gran, gran mundo digital. Como os hemos dicho, vamos a crear un avatar de lo más clásico. Como podéis ver, muy parecido a lo que es el personaje principal de Sao, Kirito. Pero vamos a colocar nuestro nombre y vamos a empezar ya a jugar a este gran juego. Como os hemos comentado, la 3 está disponible en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC. Cualquiera de las 3 podéis jugar tanto en modo online como en modo cooperativo. En los siguientes vídeos veremos perfectamente cómo podremos jugar en modo online y en modo offline. La verdad es que principalmente jugaremos en modo offline porque nosotros el tema de online para hacer la grabación del vídeo es un poquito más complejo y todavía no tenemos ese nivel de realizar gameplays. Sin más, vamos a empezar. Un detalle que os quería comentar antes de empezar es que es un juego muy abierto. La verdad es que nos ha sorprendido la cantidad de customizaciones que puedes hacer tanto con las armas, con la vestimenta, como con todo. Esta edición que tenemos aquí delante es la edición que nosotros, por decirlo de alguna manera, la reservamos con antelación. Y nos vienen de base con el traje de Kirito, el traje de Asuna y un par de armas clásicas que hemos podido ver en el anime de Sao. Ya os digo, ahora veréis bastantes más cosas, pero lo que tenéis que tener muy claro es que este mundo, como lo estáis pudiendo ver ahora mismo, es un mundo completamente online, completamente grande. Nosotros lo vamos a ver libremente por él. Tenemos la base, tenemos el mundo para poder subir de level. Y la verdad es que nos ha permitido disfrutar de un juego de acción que nunca antes habíamos podido experimentar. Como podéis ver, el mundo está muy bien diseñado. Es un diseño muy chulo, los gráficos son muy guapos. Y una vez que te empiezas a mover por dentro, te sorprende la gran cantidad de personajes, de gente, de tiendas, de modos que hay en este propio juego. Con la cual cosa, la cara de alucina que tenemos ahora mismo, la verdad es que explica mucho todo lo que es el juego. Aquí tenemos a otro de los personajes principales de este videojuego, que es Kureja. Kureja, por decirlo de alguna manera, es nuestra compañera, la persona que nos inicia en todo el tema de este nuevo juego online. Y poco a poco le iremos descubriendo todo lo que nos puede ofrecer de apoyo este personaje. La verdad es que todos los personajes que podréis ver aquí en este videojuego y podréis disfrutar de él, son personajes muy completos, con mucha trama, mucha historia. Que la verdad es que muchas veces, cuando coges un juego de este tipo, empiezas a pensar si no será muy lineal, será mucho tipo mazmorra tirado hacia delante, rollo otros juegos como has podido comprobar, así tipo de acción RPG, puede ser el Final Fantasy XIII o similares. Esto es un pequeño resumen, lo estamos viendo ahora mismo, es un pequeño resumen de todo lo que es la historia de Sao, todos los que hayáis podido ver el anime, lo sabéis segurísimo, pero para la gente que no ha podido ver nunca Sao, lo primero que os tengo que decir es que lo miréis todo entero, porque es una maravilla de anime, y lo segundo es que no hace falta mirar Sao para poder jugar a este juego y poderlo disfrutar de cero. La verdad es que la presentación de personajes de cada uno de los que te vas cruzando en todo el juego es completa, puedes empezar a jugar a este juego sin haber visto en absoluto nada de Sao, y poderlo disfrutar exactamente igual, así que no tengáis ningún tipo de problema a la hora de coger este juego y disfrutarlo al máximo desde cero. Vamos a centrarnos un poquito más en la historia, aquí tenemos a nuestro personaje principal, en principio eres un personaje que no tiene nada en absoluto, acabas de empezar en el juego online, con este novedoso sistema que caracteriza a todo lo que es la saga de Sao, un sistema en que prácticamente vives en todo el juego y la verdad es que te haces que estés inmerses de una manera completa en todo lo que es la historia. Lo que sí que os quiero decir, como podéis comprobar, los tiempos de carga ahora al principio parecen muy pesados, pero luego mejoran muchísimo, ahora simplemente es porque cada una de las diferentes fases de tutorial, de historia y tal, son fases muchas cinemáticas, muchas de ellas cinemáticas, con la cual cosa todo eso se tiene que cargar y renderizar de cero, por eso los tiempos de carga que veis son un poquito largos. ¿Vale? Lo que es la historia central, como os he comentado, nos centramos principalmente en nuestro personaje principal, ahora lo voléis, os enseño un poco, y nuestro personaje principal es un newbie total, que empieza de cero, que está realizando su primer tutorial y a buscar lo que viene a ser un primer premio, lo que viene a ser un primer tesoro, y, casualidades de la vida, encuentra un tesoro de la hostia, que la veremos, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, el resto de jugadores multiplayer, como suele pasar en muchos juegos multiplayer que habéis podido jugar, se interesan por él. Y a partir de ahí, conocemos a todos los que son los personajes principales de toda la saga de Sao del anime, de todas las sagas, ahora lo veréis, ahora es un no parar de nostalgia en estos primeros minutos de juego. Ahora solamente os enseñaremos lo que es la parte de tutorial, para que podáis ver un poco por encima lo que es el método de juego, ¿vale? La metodología es, ahora lo veréis, es muy sencilla, ¿vale? Hasta cualquier, no hace falta tener un nivel experto de juego, como podéis ver, es un juego tipo acción, ¿vale? Las acciones las realizamos directamente con mandos muy sencillos, los típicos de disparo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos lo que son los diferentes mapas, lo que son nuestros personajes, ¿vale? Podemos cambiar las habilidades, el equipo, el estado, ¿de acuerdo? Todo el equipo es completamente customizable, o sea, podemos ampliar, podemos reducir, podemos hacer efectos especiales en todo nuestro equipo, con lo cual cosa, no solo tenemos la customización inicial de personajes, sino que luego todo el equipo entero, ¿vale? Podemos customizarlo. Como podéis ver, tenemos esta parte central, que es como si fuera un objetivo, que nos va a ayudar muchísimo a la hora de enfocar hacia lo que son los enemigos, ¿vale? También les puedo decir que lo que es este tipo de juego no es lineal en absoluto, ¿vale? Que significa que nosotros no tendremos una mazmorra tan clara como en esta, hay, claro, claramente hay zonas que sí, que son más clásicas de mazmorra, pero normalmente lo que son los mundos son un poco más amplios, un poco más diferentes, un poquito más abiertos, para que nosotros podamos decidir de simplemente acudir a subir nivel, por ejemplo, decir, oye, mira, pues yo quiero subir de level y punto, y quiero hacerme potente, o yo quiero seguir la historia. Tenemos diferentes modos y diferentes maneras de llegar al mismo sitio, de cazar tesoros, por ejemplo, cazar monstruos, hacer misiones multijugador, hacer batidas, hacer player versus player, hay muchísimas maneras diferentes de disfrutar de este juego, así que no solo tenemos un modo de juego historia, sino que es un juego completamente abierto. Como podéis ver, la melilla se autocentra cuando pasas por cerca del enemigo, ¿vale? Con la cual tenemos una pequeña facilidad, eso se puede desactivar sin ningún problema, si queréis un juego un poquito más hardcore, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pero la verdad es que esto nos ayuda muchísimo a la hora de empezar a luchar contra nuestros primeros enemigos, ¿vale? Tenemos las habilidades, abajo a la derecha del todo podéis ver las habilidades especiales, cada uno de los personajes tiene diferentes habilidades especiales, con la cual cosa podemos disfrutar de una o de otra, también tenemos diferentes tipos de objetos que nos ayudarán a recobrar vida, y otros tipos de objetos como granadas para poderlo utilizar. Este centro, este universo, se centra principalmente en lo que son las armas de fuego, es un tipo de juego online en el que utilizamos principalmente armas de fuego, entonces tenemos diferentes tipos de armas de fuego que podremos utilizar, en este caso empezamos el tutorial con una pistola, pero luego ya veréis que yo me siento muchísimo en lo que son los subfusiles, ¿vale? En unas armas muy rápidas y que la verdad es que tienen mucha potencia de fuego, poca recarga, pocas balas, pero la verdad es que funcionan muy bien. ¿Vale? Ahora mismo, estáis pudiendo ver poco a poco lo que viene a ser el tutorial básico, ¿vale? Pero no os quería rayar en este primer vídeo con misiones ni con mucha historia, ¿vale? La historia os la voy a guardar para vosotros, para que podáis disfrutar al máximo, ver todo lo que os he dicho, conocer a los personajes de Sao si no las conocéis, y volver a revivir otra vez de nuevo todo lo que es el anime de Sao en este gran videojuego. Como podéis ver, el sistema de movimiento es muy fluido, ¿vale? En ningún momento se pira la cámara, que a veces pasa, en ningún momento pierdes de vista a lo que es tu equipo principal, con la cual cosa está muy bien, ¿vale? Y otra cosa que me ha gustado muchísimo de este juego, muchísimo, es que engancha un montón. Engancho un montón significa que empiezas a jugar, te puedes pasar tranquilamente dos, tres horas dando vueltas por una mazmorra, subiendo de level, que cuando te das cuenta, vuelves otra vez al centro de mando, ostras, de nivel 2 acabo de pasar al nivel 17, ¿vale? Y tal cual, ¿eh? O sea, a veces me ha pasado que he subido 5 niveles, y dices, ostras, si tampoco no he ido matándolo, para que luego calculas las estadísticas y dices, coño, es que realmente he matado a casi 100 enemigos, entonces, claro, ahí no hay tu tía. Como podéis ver, me gusta también mucho el contador que hay abajo a la izquierda, que es todo lo que vas consiguiendo, en cuanto a objetos, en cuanto a experiencia, en cuanto a diferentes habilidades, ¿vale? Que eso nos indica exactamente lo que vas haciendo en todo el juego, ¿vale? No es un juego clásico de acción, que no veis ningún tipo de marcador, y luego cuando te das cuenta, ya tienes completamente lleno el inventario, sino que es un juego que, la verdad es que es muy completo. Ya veréis cuando os enseñe en los siguientes vídeos, os enseñaré a customizar las armas, os enseñaré un poco lo que es el tema de customización, y en el siguiente vídeo ya sí que os enseñaré lo que es el juego hardcore en puro estilo, o sea, iremos directamente al campo de batalla a matar cuantos más enemigos podamos, ¿vale? Para enseñaros un poco más al detalle. Ahora veremos la primera batalla real, entre comillas, ¿vale? No sé si estáis leyendo lo que pone ahí abajo, pero este muchachote que tenemos aquí delante, que antes nos ha saludado todo muy bien y tal, aquí en el player vs player nos quiere pegar un tiro, con la cual cosa es lo más normal que te puedes encontrar en un juego online, todos hemos jugado a juegos online, y el player vs player, hay en algunos que está prohibido, pero igualmente muchísima gente que se dedica única y exclusivamente a eso, así que a matar players newbies y a saquear, así que completamente realista. ¿Vale? Ahora nos enfrentaremos, como os he dicho, a nuestro primer enemigo así un poquito más potente, ¿vale? Una primera lucha que tendremos aquí con un master final, y así podéis ver un poquito más lo que son el tema de equipo y el tema de habilidades. ¿Vale? Por ahora nosotros hemos llegado a un nivel de equipos en el que tenemos a Cureja, tenemos a nuestro droide, que os enseñaremos en el siguiente vídeo, y no tenemos a nadie más en nuestro equipo, pero sabemos perfectamente que llevaremos a muchísima más gente, ¿vale? Bandai Namco nos ha comentado que en total, más o menos hay más de 10 usuarios que podemos llevar en nuestro equipo, y creo que serán muchos más, porque siempre cuando una compañía te explica algo, siempre te lo explico a toda la mitad, porque no sepas todo, 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 todo exactamente como es el juego. ¿Vale? Empezaremos con lo que es la batalla. Vale, como podéis ver, se me centra la amarilla todo el rato. Veis que hay de vez en cuando que puedo hacer un strafe así un poquito más completo para poder atacarlo desde diferentes sitios, pero ya está, es muy sencillo. ¿Vale? Sin más, esperemos que os haya gustado este vídeo, y nos esperamos en el siguiente, donde os enseñaremos muchísimas más cosas de este Saw of Fatal Ballet. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!